¿Por qué estoy aquí y por qué lo recomiendo? ¿Por qué estoy aquí y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí y por 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 qué estoy aquí. cambiar tu mentalidad, abrir un poco tu mentalidad, tu capacidad de adaptación se agranda también bastante porque te adaptas a cualquier tipo de situación y bueno también que te vuelves independiente más de lo que eras en el caso de haberlo sido y bueno, creces como persona y cambies tu mentalidad, nos avienta, se vuelve un sabiente y bueno, básicamente eso, así que si tenéis la oportunidad os animo a participar en este tipo de intercambios, chau, tic, tic.